Y estamos nada más y nada menos que con un protagonista realmente histórico, se puede decir, con pasado, presente y futuro en la Unión Cívica Radical. Estamos hablando de, entre otras cosas, presidente de la Honorable Convención Nacional de la UCR, Jorge Zapia. Jorge, ¿cómo estás? Acá en Agüey, Tomás, te saludamos. Buen día. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Bien, muy bien. Jorge, bueno, en principio, tu opinión de cómo fueron las elecciones para el radicalismo, en dónde, cómo lo lees. En las últimas horas se viralizó un mapa que cambiaba del famoso mapa que era todo celeste y amarillo, se viralizó un mapa que se le ponía en rojo en vez de amarillo en los lugares donde ganó la UCR y no el PRO. Bueno, eso puede ser un pantallazo, pero bueno, ¿cuál es tu opinión? Sí, habría que ver cuál es la realidad de cada distrito, de cada provincia, ¿no? Porque el radicalismo no ha estado presente en el comicio de impugnidad partidaria, sino que ha habido distintos alineamientos, distintas adhesiones, distintas coaliciones, y entonces no se puede hacer una simplificación tan fácil. De todos modos, yo creo que hay una recuperación del radicalismo. Me parece que estas elecciones han permitido que el partido sea visibilizado, cosas que no ocurrían hasta ahora, la sumisión incondicional del radicalismo al PRO dentro de la coalición junto por el cambio, había determinado una situación de invisibilidad del partido, es decir, había desaparecido como protagonista del proceso político nacional. Ahora, esto me parece que está demostrado, que es cierto, que se puede probar, pero lo que a mí no me termina de convencer y que no me satisface es que no sé cuál es la orientación que tiene esa recuperación del radicalismo. Yo no sé si estamos recuperando un partido atento a los valores y principios que le dieron vida, o estamos recuperando un radicalismo, para decirlo de forma la más clara posible, una vuelta y un tema. Yo creo que hay inicios de que esta recuperación puede tener tintes demasiado derechosos, y eso no solamente no me gusta, sino que me alarma. Me alarma porque saca el partido de su encuadramiento natural, de su encuadramiento histórico, y lo coloca en un andar nivel que no es el que corresponde a sus antecedentes. Este partido es un partido de la democracia social, y no puede tener connotaciones con el neoliberalismo ni con el conservadorismo, porque este partido nació justamente para combatir esas corrientes ideológicas. Yo no digo que haya que considerar a quienes no piensan como enemigos irreconciliables. Lo que pretendo es que definamos nuestra identidad, como debe ser, y en base a esa definición podemos de ahí en adelante tratar de hacer algún tipo de acuerdo programático con otras fuerzas políticas que sean distintas a la nuestra, pero que por las que podamos trabajar en función de un programa común para sacar al país de la situación crítica en que está. Hay situaciones que a mí me alarman. Veo dirigentes de Córdoba que han ganado las elecciones enarbolando el nombre de Punto por el Cambio, que preguntaron por la prensa si van a ampliar la coalición. Dicen que sí que es necesario ampliarla, por un lado, y entonces le preguntaría si ampliaría a estos grupos libertarios que han aparecido ahora con un indesmentible éxito. Y dice, sí, podría ser. Y entonces yo me alarmo porque no sé qué tenemos que ver con esos sectores. No tenemos nada que ver con esos sectores. Es decir, una cosa son partidos democráticos que tengan una visión próxima, por lo menos, a la justicia social, y otra cosa son partidos de una justicia reaccionaria y sostenible. Eso te iba a preguntar, Jorge. No solo en Córdoba se dio esto, también en Córdoba, digamos. A nivel nacional estamos hablando de que se llegaron a decir cosas desde la presidenta del PRO que dijo que ella no ve con malos ojos en 2023 una alianza de Macri con Milley dentro de la alianza de Juntos. Se está hablando de actuar programáticamente con los diputados que asumieron de los libertarios. Es realmente, sin ser radical, realmente, te lo digo, pero es preocupante, ¿no?, escuchar momentos así. No, Nahuel, pero yo te voy a decir algo que hay que tener en cuenta. Fíjate vos el panorama de la región. Entonces, es muy probable, es muy probable que en Chile Katz gane las elecciones. Es un hombre que está levantando la figura de Pinochet, ¿no? Y del otro lado, del lado del Atlántico, lo tenemos a Bolsonaro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos generando una reacción fascista en el continente? Porque no tengo otra palabra del diccionario político para calificar a estos personajes como Katz o como Bolsonaro, ¿no? Es decir, émulos del Vox español. Entonces, esto me preocupa porque no estamos mirando el necesario reacomodamiento del radicalismo frente a la situación del país. Acá hace falta un programa político que entienda que hay que apelar a las ideas de la justicia social. En medio de una zarabanda donde pretende sacarle la indemnización por antigüedad de los trabajadores y las indemnizaciones especiales de ustedes, los periodistas de 1908. En medio de esa zarabanda no podemos construir nada. Tenemos que construir si nosotros desarrollamos una política que genere empleo y empleo dignidad, con dignidad, no empleo de baja calidad, empleo donde los trabajadores no presten servicios sin recibir una remuneración que les permita comer. Entonces, de eso se trata. ¿Cómo hacemos para generar empleo? ¿Cómo hacemos para condenar la inflación? Y además, ¿cómo hacemos para muchas otras cosas tan importantes como el planteo de una política verde que nos saque del riego de la contaminación y la degradación ambiental? Decisiones políticas claves. ¿Qué hacemos con la hidrovía del Paraná? ¿O qué hacemos con vaca muerta en el sur? Es decir, estas son cosas que no se discuten, que no se hablan, pero yo tengo mucho miedo de que estas cosas, la hidrovía y vaca muerta, terminen en manos de consorcios internacionales que nos dejen más secos de lo que estamos ahora, secos en términos económicos, ¿no? Este es el tema. Entonces, me parece que con esto de lechoso no vamos a ninguna parte. Y entonces, la situación del radicalismo, que era la pregunta original, no la veo enmendada por el resultado electoral del 14N, sino que la veo con preocupación. No sé si eso responde a tu pregunta, Nahuel. ¿Eh? No te escucho, Nahuel. No, no, sí, perfecto, me respondió perfecto, está ahí mi compañero, te hace una pregunta. Sí, adelante, Tomá. No, 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 está... No te escuchamos, no te escuchamos, ¿eh? Jorge, ¿ahí me escuchás? Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Ahí me escuchás bien? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, Jorge, quería justamente profundizar por ahí en el radicalismo, cómo está el debate externo en el radicalismo en cuanto a esas dos miradas que a veces hay, por un lado, más popular, ¿no? Más ligada al legado de Yrigoyen, por ahí. Y otra, por ahí, que tiene más que ver con Juntos por el Cambio, con una versión más neoliberal. Y en el último tiempo han aparecido figuras que por ahí son más mediáticas y que son vistas como radicales, digamos que por ahí no tienen tanta historia en el partido, pero que son figuras que por ahí son atractivas desde lo electoral. ¿Cómo está ese debate interno? Mirá, yo soy un tipo chapado a las antiguas, quizás, pero a mí me interesa definir los partidos políticos y los militantes de los partidos políticos en función de ideología. Yo no creo que se haya terminado el tiempo de las ideologías, porque no va a tener ninguna duda de que Trump significó para Estados Unidos una ideología populista de derecha autoritaria con inclinación a la venigerancia, a lo bélico, y esto es una cuestión ideológica, no es una cuestión que se dio por un rasgo de modernidad diferente. Las cosas por su nombre. Entonces, vamos a preguntar el debate dentro de la Unión Cédica y Cédica. En la Unión Cédica y Cédica no hay debate. Hay arrestos personales, como puede ser lo que yo digo en este reportaje, o lo que pueden decir otros dirigentes. Pero la Convención Nacional no se reúne, no la convoca el Comité Nacional, el plenario del Comité Nacional tampoco se reúne, no hay ninguna definición, y entonces no hay un debate. El grupo de radicalismo auténtico que yo integro, estamos tratando de emerger. No es fácil, no es fácil, no tenemos los medios adecuados para hacerlo emerger, como una cociente de opinión dentro del radicalismo, y pretendemos tener incidencia en la próxima renovación de autoridad del Comité Nacional, por lo menos para, si no imponer un candidato que nos tenga alguna garantía de seriedad, por lo menos dejar sentada el testimonio de una suerte de resistencia, por así decirlo. Yo quiero decir una cosa que me parece que no importa. Tenemos que salir de la grieta, no podemos seguir sosteniendo la grieta, esto es insoportable. Tenemos que abandonar la grieta, tenemos que abandonar, junto por el cambio, el antiperonismo exacerbado, y del otro lado el antiadversario exacerbado. Es decir, la teoría de que no es amigo o enemigo. Esto no sirve, con esto no construimos nada, sino que estamos destruyendo el país. Entonces, me parece que hay que empezar a respetarnos, más allá de todas las diferencias ideológicas que yo pueda tener por la extrema derecha, yo los voy a respetar democráticamente como corresponde. Y terminemos con esta cosa de la grieta, porque así no nos damos más. ¿Vos qué pensás, Jorge, sobre, por ahí, intromisiones extranjeras, que a veces parece tener llegada en algunos partidos? Que por ahí, a mí me parece que a veces esto de la grieta viene más de afuera que de adentro, ¿no? Como para que no podamos tener nunca un proyecto a largo plazo, ¿no? Porque siempre en estas antinomias, digamos, en general uno hace una cosa, después viene otro gobierno, hace lo contrario, destruye lo que hizo el anterior, y, digamos, y así nunca podemos tener... Claro, exacto. Exacto. Y no hay políticas de Estado a largo plazo, digamos, que puedan resolver los grandes problemas. ¿Vos pensás que hay como intromisiones que van en contra del país, digamos, y que por ahí tienen llegada en algunos partidos? Sí, puede ser, puede ser. No sé cuál sería el caso, pero no lo descarto del todo, ¿no? Que hay intromisiones, sobre todo, ¿sabes qué? Siempre que haya la posibilidad de desarrollar un interés económico, puede haber intromisiones. Esto tiene que ver cómo funciona. Yo te dije el caso de la hidrovía. Yo no sé cómo se está manejando esta situación porque no es público, pero no tengo ninguna duda que debe haber interés de consorcios internacionales sobre todo con socios financieros que deben tener mucho interés en manejar el curso de un río que para nosotros es la salida del 80% de nuestra exportación que debemos multiplicarla varias veces para que la Argentina tenga presencia en el mundo comercial, cosa que hoy la adquiere escasamente. Y yo sé que hay dudas de interferencia. No tengo ninguna duda que hay interferencia. No las conozco, pero no las dejo mucho. Jorge, hoy el país, digamos, está hablando mucho del caso de Gatillo Fácil contra el Lucas González, que justamente pasa con una policía que está gobernada justamente por el PRO, digamos, y no sé si te parece que por ahí hay un resultado o un guiño hacia la derecha con este tipo de acciones de la policía, que por ahí desde algunos sectores se tratan de poner en duda si se estuvo mal, ¿no? ¿Vos cómo ves este caso? Yo no tengo ninguna duda que se estuvo mal. No tengo ninguna duda que se estuvo mal. Acá en Córdoba pasó hace seis meses el caso de Blas Correa, ¿no? Así como a Lucas le pegaron dos tiros a la cabeza, a Blas Correa le pegaron dos tiros a la nuca. Porque esta policía, cuando tiene dudas de cómo es la cosa, en lugar de tirarle a las cosas, le tira a la gente. El problema básico nuestro es que se le da armas a gente que no está capacitada. Y esto es una deficiencia de los gobiernos, de todos los gobiernos. No se puede darle un arma y un informe que supone autoridad a quien no está capacitado. El policía debe tener una capacitación, tanto o más de la que tiene, cualquier oficio o cualquier profesión. Porque son los encargados de cuidar la vida y la libertad de la gente. Y una cosa como la que pasó con Lucas, un auto sin identificación y personas sin un informe, es una torpeza insostenible. Pero insisto, esa gente sale en un auto sin identificación y sin un informe porque no han sido formados para saber cómo deben actuar. Este es un déficit total. Por ahí empieza una política de seguridad. Jorge Zapia, realmente te agradecemos mucho estos minutos para pensar la UCR y el país. Realmente te agradecemos mucho. Bueno, muy bien. Bueno, les agradezco a ustedes la oportunidad de charlar un poco y explayarme sobre temas que realmente me apasionan. Bueno, a la orden de ustedes. Que estén bien, ¿eh? Muchas gracias, abrazo grande. Igualmente. Muchas gracias, Jorge. Totalmente. Gracias, Jorge. Un gusto para nosotros. Gracias. Gracias.